ecuación diferencial de Bernoulli vamos a hacer un ejercicio para lo cual vamos a recordar que la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli es esta, tenemos aquí donde mediante el siguiente cambio de variable reducimos esta ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación diferencial lineal esto lo explique en el video anterior así que ahora voy a proceder a hacer un ejercicio entonces, es problema tenemos lo siguiente 2x por dy de x más 2y igual a xy cubo notemos que esto se parece un tanto a una ecuación diferencial de Bernoulli, pero para darle la forma vamos a dividir a todo entre 2x, de modo que nos queda la siguiente expresión dy de x más 1 sobre x por y igual a 1 medio por y al cubo notemos que esto se parece a la ecuación diferencial de Bernoulli donde el 1 sobre x sería el p de x y el pues si el 1 medio sería el q de x entonces el y a la n sería en este caso pues el y al cubo y el n valdría 3 entonces que nos dice nuestro algoritmo debemos multiplicar a todo a toda esta ecuación por y a la menos 3 de modo que aplicando la propiedad distributiva me queda lo siguiente y reduciendo términos me queda lo siguiente y a la menos 3 por dy sobre dx más 1 sobre x por y a la menos 2 igual a un medio bien de aquí lo que hacemos pues es proponer el siguiente cambio de variable que sería z en este caso z una función z que depende de x claro está igual a y a la menos 2 entonces lo que hago aquí es pues derivar la z respecto de x entonces sería la derivada de la cadena porque y también depende de x en este caso me quedaría menos 2 por y a la menos 3 por la derivada interna de y que sería de y respecto de x entonces de aquí pues esta expresión se quiere parecer mucho al primer término de esta ecuación diferencial por tanto lo que voy a hacer es multiplicar a todo por menos 2 y al multiplicar a todo por menos 2 me queda la siguiente expresión ahora notemos lo siguiente menos 2 por y a la menos 3 de y de x pues es precisamente la derivada de la función z con respecto de x bien y este y a la menos 2 pues sería la z que la cual fue nuestro cambio entonces me queda lo siguiente la derivada de z respecto de x menos 2x por z igual a menos 1 y esto ya es una ecuación diferencial lineal si no miremos desde este lado esta es una ecuación diferencial lineal y veamos veamos que tiene la misma forma en este caso menos 2 sobre x sería el p de x y menos 1 sería el q de x bueno noten que estos son diferentes no son lo mismo p mayúscula y p mayúscula entonces de aquí esto como es una ecuación diferencial lineal vamos a resolverlo de modo que me quedo con mi cambio de variable y con mi ecuación pues diferencial lineal bien entonces como conclusión esta era mi ecuación diferencial de Bernoulli hice el siguiente cambio y esta se redujo a esta ecuación diferencial lineal ahora procedemos a resolverla me queda que bueno recordemos que el algoritmo para resolver una ecuación diferencial lineal mediante variación de la constante era el siguiente lo que está del lado derecho en este caso menos 1 lo hacemos 0 de modo que me queda lo siguiente y ahora pasamos todo lo que tenga de z de un lado y todo lo que tenga x del otro entonces todo lo que tenga z del lado el lado izquierdo y todo lo que tenga x del lado derecho de modo que ahora puedo integrar ambos lados integrando me queda lo siguiente logaritmo natural de z igual a 2 logaritmo natural de x más una constante de aquí de ambas integrales aparece una constante pero se puede reducir a una simple c minúscula que también es una constante ahora de aquí despejo el z de modo que me queda lo siguiente y por propiedades algebraicas esto se puede escribir de la siguiente forma ¿si? entonces este 2 puede pasar como un exponente por propiedad del logaritmo y este pues este e a la c sigue siendo un número porque e es un número y c también lo es porque es una constante de modo que este e a la c lo puedo escribir como una c más grande y este e con logaritmo natural de x cuadrado al ser propiedades inversas se puede reducir a x cuadrado ahora de aquí lo que voy a hacer es el método de la variación de la constante este c que es una constante valga la redundancia ahora va a pasar a ser una función c de x la cual tenemos que hallar encontrarlo entonces esto lo reemplazamos en nuestra ecuación diferencial lineal que teníamos al inicio es esta de aquí la ecuación diferencial lineal reemplazamos la z donde esté de modo que me queda lo siguiente ahora vamos a derivar el término del lado izquierdo y una vez hecho la derivada de un producto porque es un producto de funciones que dependen de x así que aplicamos derivada de un producto ahora estos dos se pueden simplificar de manera que me queda la siguiente expresión ahora multiplicando todo por x a la menos 2 me queda lo siguiente ahora este c prima se puede escribir como la derivada de c respecto de x ahora pasamos a multiplicarlo a multiplicar integramos ambos lados y me queda lo siguiente la integral de menos x a la menos 2 sería x a la menos 1 más una constante c1 que le he puesto que aparece bueno pues de este lado aparece una constante de este otro y se reduce a una nueva constante que sería c1 yo le llamo c1 ahora esto esta c que depende de x es lo que queríamos hallar al inicio bueno no al inicio sino que al encontrar este valor de z z pues vamos a reemplazarla aquí dentro de modo que me queda que z es igual a x a la menos 1 más c1 por x cuadrado bueno ahora multiplicando copia distributiva me queda que z es igual a x más c1 por x cuadrado bien pero nuestra ecuación diferencial teníamos al inicio o sea la ecuación diferencial de Bernoulli que es esta pues estaba en términos de y y y x aquí aparece la z y la x ¿por qué? porque esto es nuestra ecuación diferencial lineal que ha sido reducida luego de la de Bernoulli entonces ahora tengo que volver a mi variable que era la y entonces mi cambio que recordemos que fue este era que z es igual a y a la menos 2 entonces donde haya z coloco y la menos 2 y así llego esta respuesta y esto sería la respuesta a mi ecuación diferencial de Bernoulli de Bernoulli de Bernoulli